A la mitad ¿Cuál está o Dani? A la mitad ¿Te estoy tomando un video? ¿Qué silencio más silencio es? Estas son las micheladas Son minerales Muchas personas le llaman micheladas cristianas ¿Cómo? Micheladas cristianas ¿Por qué? De mineral No pueden tomar cerveza Pero a Pimpocho le habrán puesto una cerveza De veras Pimpocho es el El borracho Mira que delicia Y para los ceviches ¿Qué quieres para los ceviches? ¿Dónde los vamos a hacer? Todos los vamos a servir a las dos copas Yo tengo las dos copas Mira que te pasó ahí en tu carita Me dieron verde Estaba cicatrizada Tiene la cara la mía En la cámara se ve diferente la mía Sí, mira ¿Pero cómo se mira? Mira cómo se mira ¡Pum, chica mía! ¡Mira, sonríe! Tira besos ¿En esta posición? Mira, tira besos No, mejor te los doy ¡Ahhh! 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 ¡La Pimpocho está con Pimpocho! A ver si me hago el de rogar yo ¡Va a ver! ¡Va! ¡Va! ¡Quiero ver eso! ¡Salíte ahí, Dani! ¡Va a ver eso! ¡Va a ver eso! ¡Va a ver eso! Primero le voy a dedicar un poema Vamos a ver ¡Beso! 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 ¡No, no hay caliento del hombre! Mejor tirate un beso Le dijiste vos Mejor te lo doy en la boca ¡Beso! 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 ¡Ahhh! ¡Pimpocho se le agüe! ¡No! ¡Yo no me le agüevo! ¡Se ponen hermosos! Por eso lo dejó la niña ¿Va, mucha? Sí ¡Ajá! ¿Por qué? ¡Porque no es hombre, vavos! ¡Ahhh! 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 ¡No es hombre! ¡No es hombre! ¡No es hombre! ¡Ahhh! ¡No es hombre! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Pero ella tiene que tapar los ojos! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Tapar los ojos! ¡No se lo voy a tapar! ¡No, no, espérate! ¡Yo se lo voy a tapar! ¡No! ¡Ella dice que yo no soy hombre, vavos! ¡Ajá! ¡Espérate! ¡Pero tienes que comprarse los dulces! ¡No, pero ponés tu mano ahí! ¡Y dame la boca! ¡No, si no son dulces! ¡Estos son dulces! ¡Huechos! ¡Ahhh! ¡Las pipochas no son hombres! ¡Le digo! ¡Ahhh! 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 ¿Toma tu regalo? ¡Ahhh! 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 Lo que pasa es que la Sandra sí puede besar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Cómo es eso, Sandra? ¡Ay, mira! ¡Me empujó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo es eso, Sandra? ¡Mira, ángale! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Te la socaste, Pinpocho? ¡Ay, Dios! ¡Que me siga retando! ¡Le voy a dar un soque! ¡Puchiga! ¡No te puede grabar bien, Pinpocho! ¡Ahhh! Se lo está saboreando. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No sos hombre! ¡Te decía, Pinpocho! ¡Ahhh! ¡Eso se lo está saboreando! ¡Se lo está saboreando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira por vos, Carlos! Yo, antes de vos, era así bien tranquilo, con las patojas, pero ya veo que a la mayoría de las patojas no les gusta que uno sea tranquilo. ¿No? Que sea aventado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Habla más, pues, Brandon. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, Brandon! ¿Qué dice? Habla más, pues, dice. ¡Ay, Dios mío! Pero no como lo veo que le da hasta la lengüita, no como el que... ¡Ja, ja, ja! No, dice que... ¿Para qué? Yo he dado mejores. ¿Sabes? ¿Vos sabes cómo conquista un perro a una perra? ¿Cómo? Perreando. No, la dan viéndola desde la cola hacia la cabeza. ¡Huevo! ¡Ay, Dios! ¿Pero este tiene una baba, vos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y como él dijo al día, babos, que no me da cebolla porque me afectan los sobacos. Y no le hago a él porque le afecta la tronco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, la, Brando! ¡Ah, sí, sí! Dicen las mujeres cuando ya no pueden conseguir una vez con uno, se van con otro, ¿verdad? ¡Por eso! Por eso se volvió de la otra banca, babos. Después le tiran cosas a uno. ¿Te volviste de la otra banca, Brando? ¿Es porque me quieres quitar a Pinpocho? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Brano, vení para acá! ¡Le querés quitar a Pinpocho! ¡Ja, ja, ja! Mira, Brando, sin querer podemos hacer negocio. ¡Le querés quitar a Pinpocho! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejores personas acá en el mundo! Mira, Mocha, Pinpocho se socó a esta niña, ¿eh? Niña, está más vieja que el huracán que pasó acá. Disculpa, vos te puedo enseñar cuántos años tengo, ¿oíste? ¡Ay, carga su billetera! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¿Me enseñás cuántos tienes? ¿Cuántos años? ¡Ahí están! ¡Falta una! ¡Lista! ¡Mire! ¿Pues le enseñaste tus números de aquí? ¡Ja, ja! ¡Si no tienes nada! ¡La foto era la que te... ¡Mira mi firma! ¡Qué bonita! Que no puedo ni firmarlo. ¡A ver, a ver, a ver! ¡La foto tapando! ¡Esperate! ¡Ahí estabas embarazada, va! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, bien gordito! ¡Se miraba! ¡Se viene! ¡Sí, obviamente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya Pinpocho! Simplemente, Lee, empiecen a limpiar la mesa. Bonani, a Pinpocho ya le gustó, ¿verdad? ¡Mira, ya está cerquita la mía, está, ¿verdad? ¡Cerquita la mía está, Pinpocho! Lo que pasa es que... Yo aquí en lo que ustedes me están alegando, yo comprando, le estoy ayudando a vos. Yo también. Y mira, hago la gran lucha de andar tomando poquito acá, la mineral, mira. Para ver cómo salió, vos. No, porque... ¡Vas a probarlas, va! Están caendo por tomarte. Se están turbando y yo lo tengo que tomar, vos. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno, muchachos! ¡Eh! ¡Uh! ¿Qué pasó, Pinpocho? ¡Emocionado! Mira, pues. Una mineral se la va a tomar la mía con Pinpocho ya que se besaron, va. ¡Ah! Una me la voy a tomar yo con mi novio, la otra se la van a tomar la Dani con Brandito. ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad Brandito? ¡No! ¿Pero si seis minerales compré? Yo quería una sola. ¿Pero si compré seis minerales? No, no hay vasos. No importa. No, ¿por qué? Mira, pues. Anda a traer tus vasos bien, o sea... ¡Mire! ¡Mire, mire! ¡Hombre! Es que muchos están meneando a la mesa, ustedes están meneando. ¿Y ya empezamos a probar la yapa? Sí, cada quien agarre la de. No, mire, pues. No, porque primero se que se limpie después la presentación al psicólogo. Ajá, limpie. O póngale algo a... ¡Ajá! Estos camarones. ¡Llévelo, llévelo! ¡Llévelo! ¿Qué pasó, Pinpocho? Ah, ponen el ceviche. Estamos grabando. Me dejó mordida, mira. Se dejó mordida. ¿Van a ver? ¿Van a ver? No se vio, no se vio. Ahí. No, mira, mira. Mira, hasta un chupón me hizo aquí, mira. ¿Por quién será el ceviche? No. Pinpocho, hasta un chupón le hiciste a la mía, vos. Eso le pasa por andar retándome y decirme que no soy hombre. ¡Tragale, tragale! ¡Mira, pues! ¡Vení, vení! ¡Tragale, tragale! Sí, porque a mí me rompió el labio Pinpocho, entonces me va a arder. Probe. Pero no quiere decir que no voy a tomar. ¡Mira! 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 Le rompiste el labio, dice vos. Es que eso se gana por andarme diciendo medio hombre. Le rompiste el labio, dice. Es que yo no sé que medio hombre, no, sos hombre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso se merece otro soca! ¡Ah! ¡Está engasado, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Están todos engasados con la mía. Todos aquí en el soca. ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué? ¡Es el revés! Es el revés de la Pinpocho. Es el revés de la Pinpocho. ¿Quién es la que quieres socar? ¡Me! Yo te agarré a la fuerza. ¡Ah! Pero... ¿Quién te sacó los ojos? ¿Vos? ¡No! ¡Él fue! ¡Él te puso la mano así! ¡Mira ahí! ¿La ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cabal. Bueno, muchachas. Solo van a... Solo se va a quedar uno sin tomar mineral y después se la va a preparar la otro porque no hay copa, va. ¡No! 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 ¡Yo! 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 ¡Yo siento que cuando el Pinpocho besó a la mía no le echaron porras a Pinpocho, No fue emocionante Sandra Fue un besito así como lo que le doy a los niños de la Sandra Ajá, vos le hubieras dado un beso de película ¿Te has dado cuenta de cómo besan a las películas? Hasta la cuesta un poquito Ahí está, miren la presentación Ahí está, miren muchachos Los deliciosos cevichitos Los deliciosos Las minerales Aquellas aquí para que las debo abrir Ahorita les vamos a enseñar las otras Cuidado Bueno, la Danielita ya se está sirviendo aquí muy finamente Ahí está, miren Así es Bueno amigos, la verdad es que está quedando todo aquí bien delicioso esto Muchachos ya es hora de que pongamos un restaurante Ya es hora va Cevichería De vino la chef La chef No, mira pues Ella va a ser la de Can Ella es la de Can Brandon en la cocina La Daniela cobrando No la bailarina La de las porras para que pasen adelante No, porque Vos sos la de Can Miren, ahí está, miren Y la Sandra va a ser la La que va a cantar La mía si ya tiene experiencia en ese trabajo Miren muchachos Si te pongo una canción, ¿qué reyes bailarla? ¿Pero con vos? Solo te reta, pinpocho Yo digo que la mía me lleva ganas Te lleva ganas Solo retándome Descuidate, mía Y vos querés con la mía Hasta todavía la pregunta ofende, Can ¿Qué eres con la mía entonces? ¿Qué eres con la mía entonces? A mí me gustan todas las mujeres A mí me gustan todas las mujeres Esa no es una respuesta, mi amor Esa no es una respuesta, si me gusta o no me gusta Esa no es una respuesta, mi pucho Además, a mí A mí me gustan ustedes A mí me gustan ustedes Pero solo acabamos de empezar Empezan muy bien ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, qué rico Pero démosle el honor a Brandita Porque él fue el que manda ¡Bravo! ¡Bravo, Brando! ¡Bravo, Brando! ¡Bravo, Brando! Escucha, vamos a hacer una dramatización de 12 corazones Y también de Laura en América ¿Verdad? Ah, sí Ella va a ser... Yo voy a ser... Pepe Nelope Pepe Nelope Pepe Nelope Bueno, mira, de veras que el Pimpocho te hizo un chupón ahí, ¿verdad? Sí, mira, vos ¡Ah, tu madre, Pimpocho, qué mordida! Me gustaba toda la vida como si fuera vaca, vos Yo le iba a cantar la de... Ella quiere más, yo le doy, pues Ella quiere... ¡Ah! ¡Bien, hijo! Bueno, así dice la canción, pero... ¡No la erra, talibunda! ¡Anda más, castrero! Levanta la mano, no seas metido ¡No! Pero te cantan de comiendo, miren, porque ya tenía hambre ¡No! ¡Coma, mucha! ¡Bravo! ¡Dejanos hacer... ¡Ser feliz, hombre! Está buena, pues, muchachos Vamos a llegar al final de nuestro video Vamos a ver esta pelea de que Brando... ¡No, a mí nos estamos sirviendo porque te vamos a dejar una copa, ¿verdad? Bueno, gracias Entonces, eh... Brando no quiere dejar ser feliz a la mía con Pimpocho ¡Jamás! ¡Alúmbrame que apenas estoy aquí! ¡Brando, no seas metido, hombre! ¡Eso! Bueno, muchachos, sin más que decir, nos despedimos Y nos vemos en un video más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!